No Quiero decirles que este show no se acaba por algo, ¿Algún update de Wizzyn? Wizzyn fue atacado por un arma blanca ¿Alma blanca? ¿Alma blanca? ¿Habrá sido el Invader? Tengo entendido que esta viva ¿Vas a ver los coros? Espera, he visto el Llovica Va a estar vivo Va a estar vivo Pero no va a poder luchar por una semana Y que él sabe quién fue, pero no lo va a decir todavía Que quede claro que Tata la puso en tres primeras porque le quiere dar cero chances para que gane Esto es algo lamentable lo que le pasó a Wizzyn Y... Thoughts and Prayers ¿Qué? Thoughts and Prayers Thoughts and Prayers Esto no va a ayudar nada, Michael, lo sabía Eso ayuda mucho Mira... Mira Carlos En el panel de coyer todo es posible Cuando estés pasando ámper eso es lo que te voy a decir Carlos Ve la luz azul Por favor Ve la luz azul Por favor, controlense Abre el corazón A luz azul Ve la luz azul Ejente Esta es nuestra primera visadora Tata 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 Tenemos a Ricardo de Jesús Que dice Si Wanda y Pierluisi están peleando ¿Mira quién es? Hashtag PNPCivil Espera de Carmen Yurin Espera de Carmen Yurin Hace tiempo que no aparece Están haciendo dos pañadas políticas Eje a rayos Eje a rayos Eje a rayos Carmen Yurin volvió Sin miedo Carmen Yurin ¡SIN MIEDO! Mírala No la han dejado solas No la han dejado solas Y quede claro que esa anilia se la robó a Tila La compañera Yo pensaba que había hecho Apropiada por otros luchadores Mira, tiene bastante apoyo del público El público está feliz Es cara vieja otra vez Mira, espérate, pero mira como entra un genio Está bien motivada Creo que eso de las elecciones la puso loquita Yo creo que estaba con George Zetas en el pancramon allí Mira, espérate, que estaba metido en el pasto Estaba en el camerino, si no hay televisión Creo que George Zeta le estaba partiendo la filosofía Sí Mira como tiene las clafas Mira, mira, Hernando dijo Lugaro vino con la bazooka Mira Hernando, una bazooka que no le va a ayudar Y empiezas a la pelea Espérate Uh, revesa Ea Anda pa' el carajo Y escucha mi gente como el público Grita PSW, PSW Bien motivados Están bien motivados Están bien motivados en el show de hoy O sea, si ellos están motivados Ustedes deben sentirse aportunados Ya va a entrar alguien Ya va a entrar alguien Ya va a entrar alguien Y esto fue una lucha de las primeras que hubo en el show en la historia Carmen Yulín Contra Lugar Natalia Rivera Natalia y Natalia otra vez Otra vez de la De la clásica Regresa Natalia De la clásica Ea, espérate Natalia Nadia con un look nuevo Oh, Reversal Le dice no Y la coge Mira Esa rayo Que clase movida de Carmen Yulín Carmen Yulín Parece que el tiempo estuvo Que estuvo inactiva Estuvo practicando Algunos movimientos Espérate, no puede ser Ya, tan rápido Espérate, van a eliminarla Van a eliminarla No, Lugar no la salva Todavía, todavía Espérate Lugar a tratar de eliminarla Espérate, espérate Y ya eliminamos Nooo Reversal Y entra un nuevo Eh, adiós ¿Quién es? El debut El debut era Bulbu mi gente Espérate mi gente La Bulbu está aquí Eh, adiós Llegó la Bulbu Que va a hacer la Bulbu La Bulbu ataca a Lugaro Si, vino Vino a ayudar a Natalia Espérate, So Esta es la alianza De Pegate al mediodía Aparente y alegadamente Vamos a ver Espera, espera Natalia Cerebrando Cerebrando por la llegada De su amiga a la Bulbu Espérate El Lugaro está recibiendo castigo En una de las esquinas De parte de Natalia Espérate Y Natalia Espérate Se vira Se vira La traición Venga para ti No entras a alguien nuevo Es Maripilli Es Maripilli Es Maripilli Es Maripilli Llegó Es Maripilli Pero era ahí Y ahora llegó más fuerte que nunca Señoras y señores Ya entraron las primeras cinco Elegidas por Pierluisi y está todavía ahora en adelante las cuatro que faltan para todo el mundo las cuatro que faltan son sorpresas mira mi gente, esto se está aprendiendo, ya que el Mindurín fue eliminado o sea, Lugaro está castigando a la Urbu, Natalia está castigando a Marity espérate va a entrar alguien más la Bastendel la Bastendel ella altamente pedida para el show, la traímos mira que ella sí ten cuidado que el hombre vaya a costar le va a partir los cocos a la gente ahora mismo ya y Lugaro Lugaro a Lugaro no le importa que sea la Bastendel Lugaro o estás conmigo o estás contra mí ya Antri espérate, va a entrar alguien más Siete seis cinco cuatro tres dos uno que me tiene ¡Ea, no! ¡La Balbirrikan! ¡La Balbirrikan! ¡Vaya, espérate! ¿Qué está pasando? ¡Este! ¡Mira la Balbirrikan! ¡Loco! ¡Mira de la pollina! ¡La pollin... ¡Eh, adiós! ¡Ya la cámara del público no la ve ahora mismo! nos la poñera ¡Parece que no se la ha podido recortar por la cuarentena! ¡Eh, eh! ¡Oh! ¡Eh,itution! ¡Eh, idea dios! ¡Ea, esperate! ¡Me ve esas movilas de Lugaro! ¡Ea, esperate! ¡Ea, esperate! ¡ESO ENinkerio! ¡SCL ¡Parece! ¡Sí! ¡� preciso! ¡Juego! Jago Falta una Porque te juro haya el Rumble de nueve mujeres Nada más, tengo entendido Llegó Jago Llegó Jago Miente que ya trae Tras Malipiri Jago con Tras Malipiri Clase de Dream Y se eliminó la Barbie Rican Y la Bulbo La Bulbo La Barbie Rican es la única contendiente Que no duró nada O sea, porque por lo menos Es que no puede ver, no puede ver Tenían que, o sea Y ahí viene la última La última mujer de Roger Rumble Espérate, la última 6, 5, 4 3, 2 1 ¿Quién es? Dímelo, dímelo ¡Machita! Llegó Machita La Magica Vallejo ¡Machita! La alcaldesa de Ponce La novena y última Cierra con Mayita Dios mío ¡Guau! Fácil Esto se lo lleva Espera, está tratando de eliminar a Maripiri O sea, eso Tiene que eliminar a Maripiri ¿Qué es esto? Maripiri es una fuerte oponente Espérate Mayita todavía va a llegar Mayita Llegó, llegó Mayita Está cansada, está cansada De la mañana ¡Macho! Mira Mayita ¡Machita! Este se puso in slow motion cuando llegó Mayita Espérate Muy pesado ¡Machita! ¡Que es épico! Espérate Espérate Si tiene ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, André? Llegó ¿Quién? Ella está en el edificio Y Lugaro, mira Lugaro, la están eliminando Diego presiona, Diego se une, Diego se une a Carmen Yulín No, a Wanda para eliminar a Lugaro No, espérate Diego juega para su propio equipo Wanda, Wanda está aquí Wanda viene Que revolución Tiene que estar bien enfadada ahora mismo Si, hay Diego Wow, sintieron que el terremoto Oh, y Marifiri Está eliminada Marifiri Déjame tranquilizarme Y Marifiri por poco está eliminada Y la patea Espérate Mi gente, esto se acaba de encender Llego Wanda Uy, Natalia Majita Espérate Power Diego está traicionando a Wanda Marifiri Que power flex Wow, wow, que fue eso Espérate, espérate La fuerza que no se puede dividir de Maripilli Maripilli, Maripilli, Maripilli Espérate, espérate No, Maripilli No, no, no No, espérate No, 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 no Esperate, ¿qué? Eliminaron a Maripilli Si me gusta, Wandy va a ganar Uhhh, está el team Espérate, espérate Espérate, espérate Natalia está distraída, pero mira para atrás No está ayudando a la burbu Espérate, la va a sacar, la traición La traición Lo que sea por el título Gente, me huele a que Natalia no la vamos a ver mañana en Pégate al Mediodía Primero la traición a Francis, luego la traición a la burbu Qué esto, qué mujer más traicionera Hablando de traición, mira a Jacob y Wanda peleando todavía Ay Dios mío Ambas esquinas están calientes aquí Espérate, espérate No lo puede creer No puede ser Espérate ¿Qué está haciendo ahí en Pégate? ¡Ea! Reversal de parte de Wanda Y Giversal de parte de Mary Piggy O sea Y se cambian Mary Piggy contra Wanda Y Jacob contra Natalia Espérate, miren la fuerza de Saria Espérate No Wanda no se deja ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Ay! De detrás de Mary Piggy Y Wanda usando la fuerza de Mary Piggy contra ella Eh, espérate Ahora están atacando a Jennifer González Y vuelven a intercambiar Espérate Eh, adiós 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué le voy a hacer? ¿Va a hacer un shock slam? Shock slam Mi gente sientan Sientan Y mira Mary Piggy Mira Mary Piggy ¡Ea la tira! Oh, boom Con la facilidad que la dijo Eh, adiós Mi gente Espérate Espérate Manda Oh, Reversal de Espérate La tira contra la esquina Y se levanta Natalia Natalia está atacando a Diego Están tratando de aprovecharse ¡Ey! Droga Mi amigo Wanda Vázquez está Haciendo su plan Está Haciendo la técnica del tiburón Famosa por Rivera Chatz Está mirando a su presa Eh, adiós Espérate Espérate Reversal de Diego Espérate Reversal de parte de Natalia Con Maricini O sea O sea Mi gente está Esta lucha está Fuera Es increíble Espérate Tratando de eliminar a Diego Tratando de eliminar a Diego Tratando de eliminar a Diego Espérate Espérate ¿Será este el fin de Jennifer Gonzales? Será este el fin de Krispy Kreme Mira, espérate Oh Y se escapa Tira Y a rayo Reversal Estoy hasta para cardia con mi gente Tira Tira Contra la esquina Eh, adiós Contra el piso Recalcando la lucha, esto era un rombol femenino de nueve mujeres Y Wandy se insertó en el rombol porque va a ponerle vergüenza a Tata Y ahora quedamos de diez, ahora son cuatro que están en el ring ¡Férate! ¡Férate! ¡Escucharon a Jago! ¡Jago está enfadada! ¡Jago tiene hambre! ¡Férate! ¡Se va a comer las donas y todo lo que está haciendo aquí, mi gente! ¡Ay, no! ¿Será este el fin de Wandy? ¡Ay, no! ¡Férate, yo creo que este es el fin de Wanda! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ea, Dios! ¡Y mira a Mari Pili! ¡Mira a Mari Pili! ¡Y Mari Pili la tira! ¡Mari Pili la tira! ¡Y Mari Pili disfrutando el show! ¡Disfrutando el show, Mari Pili! ¡No puede ser! ¡No, no, espérate! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Y eliminan a Wanda! ¡Y estos Mari Pili contra Jago! ¡Eh, a Dios! Nadie se imaginaba estas últimas dos personas aquí. Mi gente, yo estoy molesto, yo estoy decepcionado. ¡Ah, a Wandy! No, no tengo comentarios, estoy arrodillado. ¡Ay, pobre Wandy! ¡Ay, Dios! ¡Mira a Wanda caminando! Pero nada, mi gente, vamos a seguir Maripilli y Jago Maripilli y Jago El poder de Krispy Kreme Con el poder de la semana Con el poder de los esteroides Perdón, de los de la semana Espérate, espérate No puede ser Jago Jago es un batería Contra Tata Charbonneal, esto es una lucha esperada Desde que llegó Trecio no a Tata Al principio de su llegada Cuando llegó por primera vez O sea, tú me estás diciendo que existe La posibilidad De que ahora son tres facciones del PNP Pierluisi, Wanda Y Jennifer González Yo creo que Jennifer González no está en ninguna facción Yo creo que ella es independiente a todo esto Claro, ella es independiente Ay, Dios mío Estoy Estoy en una encrucijada Esto Este dilema de las primarias Está bien fuerte Déjame decirte Y ella va Y ella va ¿A cuál dinero? Hago una punta Gracias por ver el video Gracias por ver el video